Música Voy a mostraros en este vídeo un estiramiento para toda la fascia de la zona abdominal para el cual vamos a utilizar esta pelota de kickball Comenzamos el ejercicio sentados sobre el balón de kickball y vamos a rodar sobre él hasta tumbarnos encima del balón En esta posición el ejercicio consiste en soltar el aire bajando, se relaja la musculatura, disminuye el arqueo de la espalda y al coger el aire cogemos el aire y arqueamos arqueamos y tratamos de llevar el aire al vientre hinchando en la zona abdominal Eso va a hacer que el arqueo de la zona lumbar no sea tan concreto de la zona lumbar baja que es lo que suele suceder con este tipo de ejercicios sino que el arqueo se dé en toda la zona lumbar ¿De acuerdo? Entonces repito, soltamos el aire y al coger aumenta la tensión por el hecho de coger el aire en toda la zona facial anterior soltamos Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y que lo practiquéis Ya sabéis que podéis dejar comentarios al pie del vídeo y que podéis suscribiros a nuestro canal de fisioterapia online Un saludo ¡Suscríbete al canal!